¿Maestra? ¿Nos honra con su presencia, supremo maestro? Y a mí me complace mucho traerle buenas noticias. Entonces, tuve una visión y nuestro señor me compartió su plan. Qué alegría ser elegido de esa manera. La sucesión de Enrique de Martino está cerca. El primero en la línea de sucesión es Jorge, el hijo menor del señor de Martino. Después de él, el señor Bael ha hecho clara su voluntad de su siguiente elegido. ¿Y quién es? Es un niño que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El señor de Martino está trabajando en eso. Se llama Juan y va en este colegio. Tenemos que hacer todo lo posible para que él esté aquí. Así es. Solo nosotros lo podemos formar para que ocupe el lugar que le corresponde en el mundo. Sí, yo lo sé, profesora. Por eso quiero que usted se encargue personalmente de él. Cuente conmigo para este honor. No le voy a fallar. Papá. Pasa. ¿Qué necesitas? Gerardo me comentó que has estado trabajando y estudiando con mucha dedicación. Así es, como todo lo que yo hago, papá. Siéntate. Quiero que sepas que no todo es leer ni expandir la mente. Necesito que te prepares para la parte operativa. Papá, yo estoy listo para lo que sea y te lo he demostrado. A mí no me asustan los problemas. Te felicito. Pon mucha atención. Pronto voy a hacer una oferta para comprar el Banco de Madrid. Y quiero que aprendas a ser la cabeza de esa negociación. Si lo voy a aprender de ti, cuenta con eso. Lo que sucede es que todos los bancos tienen mucha gente endeudada. Ajá. Y para nosotros esos pasivos son muy importantes. ¿Pero para qué queremos cuentas de gente que no tiene dinero? Recuerda que el sufrimiento de la gente es el mejor alimento para él. Ruth. Te he extrañado mucho. Carlos, acuérdate que te dije que solamente podemos vernos cuando yo te busque a ti. Está bien. Entonces déjame agradecerte. ¿Qué cosa? ¿A qué te refieres? Que hasta cuando tenga un día muy malo, con verte todo mi mundo mejora. Muy pronto tenemos que volver a Nueva York. Hay varios negocios que falta cerrar. Muy bien. Yo puedo ir preparando lo que necesitas para las citas y el viaje. Gracias. Pa, sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Bien. Pues ahora que lo dices, ¿recuerdas a Vicky, la hija de Beatriz? Sí. Sí, claro que me acuerdo de ella. Acabo de pensar algo y sí, sí voy a necesitar tu ayuda. Adelante. Gracias por recibirme. Bienvenido. No tienes nada que agradecer. Las puertas de mi oficina siempre van a estar abiertas para nuestra gente. Por favor, siéntate. ¿En qué te puedo ayudar? Quisiera saber cómo funciona la organización. ¿La organización? ¿Qué quieres decir? A lo que me refiero es a que Joel y yo entramos al mismo tiempo a la organización. Les dimos todo lo que nos pidieron. Y de alguna manera él está teniendo muchos más beneficios que yo. ¿Estás sintiendo envidia? Claro que no. Él es mi amigo. Entonces, ¿por qué te molesta su crecimiento? No, no es eso. Es solo que quiero lo mismo para mí. Te lo he dicho muchas veces. ¿Qué estás haciendo para que eso suceda? Sí. Tu agencia aduanal ha ayudado a las empresas de Demartino. Pero pregúntate. ¿Quién más puedo dar yo? Pero es que yo les he dado todo lo que estés dispuesto a hacer. A sacrificar. No es para ti. Es para que el señor Demartino se dé cuenta que tienes lo necesario. Que mereces que él te ayude. Porque tú lo estás haciendo por él. Y entonces sí, puedes venir y pedir algo. Es que no entiendo qué más quieren de mí. ¿Qué fue lo que Joel les dio? A ver, déjame ser más claro. Bueno, ¿qué estás dispuesto a dar por ver tus sueños hechos realidad? Lo que sea. Tía, voy a salir tantito a caminar. Sí, sí, sí. Mientras yo voy a buscar al padre Cayetano. ¡Padre! Ay, buenas tardes, padre. Buenas tardes, Nuria. ¿Le puedo quitar un momentito? Por supuesto. ¿Pasa algo? Sí. Estoy muy preocupada por mi sobrina. ¿Qué le pasa a Beatriz? Ahora resulta que ella y su hijo ven fantasmas. Beatriz jura que vio a una mujer en la recámara de Juanito. Y por eso lo vine a buscar, padre. ¿Qué se puede hacer para que esa pobre alma encuentre paz? ¿Qué esperas realmente? Lo sabes, Gerardo. Siempre he sido honesto con ustedes. Yo lo que quiero es hacer crecer a mis negocios. Sí, pero tienes que ser más claro. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Qué? Para cualquiera de esas cosas, el señor López Martín no te puede ayudar. ¿Dinero? Ah, dinero. Entonces, de ahora en adelante tienes que entregar a la organización el 10% de lo que ganes. ¿Cómo? ¿Es en serio? Sí. Si lo que buscas es ganar más dinero, no perderlo. No estás perdiendo nada. El señor López Martín no pierde mucho más tiempo yendo a las reuniones. Pero lo hace por ayudarlos a que lleguen al mismo lugar en el que él está. Es que si te vine a pedir ayuda, es precisamente porque a mis negocios les está yendo mal. Lo que estoy haciendo para ustedes es gratis. Entiendo. No quieres demostrar que estás dispuesto a mucho más. Está bien, está bien. Este método no es para todos. No, Gerardo. No me digas eso. Tú sabes que me he esforzado para estar aquí. Sí, pero lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Si quieres dinero, demuestra que estás dispuesto a ofrecer lo que quieres cosechar. Al señor López Martín no lo convences con hechos. Cuando él vea que estás haciendo lo que te estoy pidiendo, se va a dar cuenta de que eres digno de su apoyo. Y entonces sí, vas a poder pedirle lo que quieras. La decisión es tuya. Tú y los demás miembros de la organización ya están en un lugar privilegiado. Y tarde o temprano van a llegar a sus metas. Pero, si quieres llegar mucho más rápido, ya sabes lo que tienes que hacer. Está bien. Cuando nuestro cuerpo muere, el alma busca finalmente la paz. ¿Y si esta se perdió en el camino? Todos tenemos un lugar en los planes de Dios, así que esta alma no se puede perder. Ay, mire, padre, yo no creo en estas cosas. Pero, por si las dudas, más vale. Bueno, si quieres, puedo ir a su casa y rezar por el eterno descanso de su alma. Ay, sí, padre. Eso calmaría mucho a Beatriz. Porque siento que se quiere boicotear de nuevo. ¿A qué te refieres? Mi sobrina tiene la oportunidad de rehacer su vida con un gran hombre. Pero creo que sigue sintiendo miedo. Si Beatriz ama de verdad a ese hombre, va a poder superar cualquier obstáculo. El amor es el único antídoto contra el temor. A mí también me gustaría mucho que Beatriz tuviera una buena vida después de todo lo que ha pasado. Raúl, yo sé que tú eres la persona que conocí en el cementerio. Y que luego platicamos afuera del antro. Eh, yo... Es que claro que eres tú. ¿Por qué me mentiste? Dime. Sí, Vicky. Soy yo.